qué tal de nuevo por acá sin mentiras el gobierno acaba de lanzar un bombazo a nivel nacional una información inesperada en todo este marco de elecciones inesperada desde hace 48 horas comenzó el rumor y hoy se ha materializado el gobierno ha lanzado para la gobernación de varinas al ex canciller y ministro de producción jorge arreaza el gobierno le vio los dientes parece el entró frío con el tema super lado miren yo les voy a decir una cosa se los voy a dejar patentado en este canal de haberse concretado consolidado ya por todo este tema que hemos discutido de superlano que las instituciones fallaron se corrigió los errores que había que corregirse y eso no debe volver a pasar jamás en la historia de venezuela pero ustedes no vieron quién estaba ayer en el estado varinas el mismo que nos ha metido cinco años de pela de la más de la pela más cruel que ha vivido cualquier país en los últimos 50 100 años el mismo el interinato el jefe del interinato estuvo en marinas ustedes se hubiesen imaginado que se hubiese concretado la victoria de superlano bueno todos esos paramilitares de colombia ya los tuviéramos aquí prácticamente en varinas controlando todo el estado de varinas toda la harina que produce por toneladas allí al lado prácticamente fronterizo bueno nuestros radares se iban a volver chicha de la cantidad de aviones que tendrían que echar para abajo y en la cantidad de pistas clandestinas que iban a erradicar ustedes se imaginan que ese mismo interinato que llamó al hambre a matar al pueblo de hambre a volver miseria nuestra economía para ellos gobernar se imaginan guarimbas en el sector agrícola se imaginan guarimbas en el sector ganadero sí porque desde allá iba a ser la meca de la conspiración interna porque iban a tener el el cómo se llama la patente institucional para guarimbiar ya lo vivimos acuérdense los alcaldes del área metropolitana cuando lanzaron las guarimbas 2014-2013 acuérdense la gobernación cuando estaba capriles como hicieron chillar las calles de venezuela para derrocar a un gobierno la oposición antipatria anti venezolana jamás debe jamás de los amases debe ganar en venezuela ningún venezolano que se sienta patriota que se sienta nacionalista por peor que hubiese hecho el gobierno regional o nacional le puede entregar un voto a esa oposición sería entregarle un voto a los gringos y a los europeos sería entregarle un voto a todos esos gobiernos que han querido meterle la mano a venezuela matando cantidades de venezolanos por la vía del hambre de la miseria de la desesperación de la crueldad de tener una economía floreciente no las dejaron en ruina y por eso mucha gente se molesta cuando sin mentiras le muestra los números poco a poco vamos mejorando vamos levantando esa panza del avión y superlano representa eso porque superlano forma parte del partido voluntad popular es miembro del partido voluntad popular superlano fue un enemigo de venezuela y yo no sé cómo dios mío miren no sé cómo no sé cómo superlano pudo competir cuando superlano debía estar hace años metido tras las rejas él y muchos otros que se confabularon para quebrar este país para llenar de sangre de miseria este país para generar la pelea de perros con los brazos mediáticos que hicieron durante años para confundir a los venezolanos para que los venezolanos emigraran para crear la situación de inestabilidad no solamente política sino institucional y económica y para que la gente hiciera esa reacción se dan cuenta esa votar por ellos en unas elecciones en si es que se daban elecciones nunca nunca esa oposición ha querido elecciones y guaidó fue hasta allá a pedir el voto de superlano de manera indirecta claro ahora están allí peleándose por el candidato como se estaba peleando el chavismo menos ya el chavismo parece que resolvió con jorge arreaza y te voy a decir algo le voy a decir algo jorge arreaza enfrentó por la calle del medio a los tiranos cuando fue canciller enfrentó a pompeo enfrentó al magro en la oea enfrentó a los europeos y los confrontaba por las redes sociales decía sus cosas de una batalla heroica arreaza cuando fue canciller se lo decía en español y en inglés no es fácil enfrentarse a los gringos repito no es fácil a cualquiera se le chorrean los pantalones cualquiera sale corriendo ante la primera ante el primer golpe de mesa que le mete el embajador gringo en cualquier país y lo tenemos de muestra en casi todos los países de américa latina ahora es el pueblo de varina quien va a decidir pero a mí me parece me da la impresión viendo el registro de arreaza como canciller que ustedes saben lo hemos seguido viendo sus acciones me parece que es un buen candidato me da la impresión no me estoy poniendo de lado de arreaza ni de superlano ni de ningún otro estoy tratando de buscar la línea del medio y viendo que un hombre que estuvo del lado del pueblo de venezuela en los momentos más crueles que enfrentó a quienes querían arrodillarnos yo creo que merece una oportunidad ahora quien no merece cero oportunidades quien estuvo con los verdugos quien estuvo durante cinco años tramando todo esto para derrocar un gobierno al costo de vida que fuese y ellos luego tomar el poder agarrar todas nuestras riquezas y ponérselas en bandeja de plata a esos lobos de gringos y europeos vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes digan si están o no están de acuerdo con llevar de candidato a reaza si es el mejor cuadro que tiene el chavismo para enfrentar a las oposiciones allá en marinas déjame todas tus reflexiones muchas gracias y será hasta la próxima